Dame un poquitito de pomo Dame un poquitito de pomo No me olvides, no me olvides No, por favor Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere, pues mi alma quiere Darte calor Y que no me falte tus besos Y que no me falte tu voz Me dé mi cariño sin besos Un poquito de compasión Y que tu alegría esté siempre Siéntame cerca de mi amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de pomo ¡Alegría están! ¡Alegría está! ¡Alegría está! ¡Vai a mí! ¡Vamos a uno de nuestros alineados en el mundo! Quiero que me hagas tu corazón Quiero que me hagas tu corazón Pues mi alma quiere, pues mi alma quiere Darte calor Y que no me falten los brazos Y que no me falten tu amor Que dame carnes a besos Un poquito de tu pasión Y que tu alegría esté siempre Cerca, muy cerca de mi amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de tu amor Dame, dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, 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 dame